El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Después de la gran apertura del capítulo 5 con las bienaventuranzas y las palabras acerca de ser sal y luz, donde Mateo coloca una de las grandes enseñanzas de Jesús, nos encontramos en la lectura de hoy con un elemento clave de su misión. ¿Él no ha venido a abolir la ley, a destruir lo anterior sin más, sino a llevarlo a su plenitud? Frente a una comunidad en crisis de identidad ante las enseñanzas e interpretaciones de la ley Torá, llevadas a cabo por un grupo de teólogos judíos instalados en Hamia, Jesús va a decir que la observancia legal de los escribas y fariseos está totalmente superada. No se trata de cumplir unas normas porque están escritas, sino que hay que llenarlas de contenido que ayude a vivir al ser humano. El cumplimiento de la ley alejado de una sana relación con Dios y del compromiso con las personas, especialmente con los que más sufren, no tiene sentido, porque es incapaz de transformar la realidad, la vida. La sentencia inicial de la narración es toda una declaración de intenciones. Dar cumplimiento y sentido a la ley es buscar el bien del ser humano, mostrar la justicia que viene de Dios y cumplir su voluntad. Frente a la ley y los profetas, Jesús se sitúa en continuidad, pero no de cualquier manera, sino para llevarla a su plenitud definitiva. La llegada de Jesús, su persona, su enseñanza y predicación, es capaz de superar cualquier expectativa humana. Por eso, cumplir la ley, no consiste solo en poner por obra lo indicado en ella, sino en llenarla de un contenido diferente capaz de transformar nuestra vida. Jesús ha dado sentido a la ley. En consecuencia, Él es el único camino para alcanzar la verdad. La ley, en su persona se ha transformado, permitiéndole alcanzar la plenitud a la que estaba destinada. He aquí la gran paradoja que supone la permanencia de lo antiguo, y a la vez su radical transformación. Jesús se sitúa en línea con los antiguos profetas, que distinguían entre lo esencial y lo secundario en relación con Dios. Mateo va a insistir en el cumplimiento profético de la ley, de tal forma que no pasará el cielo y la tierra hasta que se cumpla o realice su más pequeña letra o tilde. Jesús muestra así su autoridad y su superioridad sobre la ley al conferirle una práctica diferente en referencia siempre al ser humano, especialmente a los más débiles y marginados. El comportamiento ante la ley manifestará la responsabilidad que el creyente tiene de comprometerse con la voluntad de Dios, y en consecuencia, su grandeza o pequeñez ante el reino de los cielos. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración, porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas, eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. ¿Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado? Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que, en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado y que me das la fuerza que necesito. Quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. Te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante y que me bendecirás todos los días. Amén. 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 árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso, de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el año paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.